Una joven colombiana fue secuestrada en la ciudad de Guanajuato, en México. Esto luego de que una banda de delincuentes de ese país la citara en un hotel de la ciudad. Los secuestradores pedían a la familia 5 mil dólares por su rescate. Saludamos a esta hora a Margarita Silva, ya nos tiene detalles de esta noticia. Margarita, buenas tardes. Muy buenas tardes, y yo les cuento que ya son tres los casos de colombianos en México que han sido víctimas de esta modalidad de secuestro. Pero precisamente me encuentro con el general Murillo. Muy buenas tardes, y cuéntenos cuál es este caso que se presentó en la ciudad de Guanajuato. Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los televidentes de Canal Capital. Precisamente la policía de Colombia, a través del GAULA Boyacá, tiene la oportunidad de recibir una denuncia por parte de una familia humilde donde con mucho esfuerzo habían enviado a Lina Rocío, una niña de 22 años, a México a especializarse. Y desafortunadamente el 22 de febrero es víctima de una organización de delincuentes dedicados al secuestro. A ella la hacen llegar a través de unas llamadas telefónicas a un hotel, que se quede en una habitación, y a partir de ahí, en contra de su voluntad, por las amenazas, por los temores que tenía, y gracias al valor de esta familia, denuncian al GAULA Boyacá de la policía. Ahora, rápidamente tomamos contacto con grupos especiales de antisecuestro de México, especialmente el estado de Guanajuato, y esto nos permite, precisamente en 10 horas, dar con el rescate de esta joven. Perfecto, muchísimas gracias. Pues usted lo ha dicho, la joven se encuentra en ese momento ya sana y salva. Este fue uno de los audios que dio a conocer el GAULA Nacional de la extorsión realizada. Gracias. Yo no estoy jugando, ¿sí me entiendes? Sí, señor. Yo no estoy jugando esto, ¿está bien? Sí, señor, y yo tampoco, pero, pues entonces no... ¿Qué quieres ver? ¿Quieres hacer un video que le mande, que te la encuele, que te la violen aquí? ¿Qué quieres ver? No, señor. ¿Qué quieres ver? ¿Que te la esté golpeando? ¿Qué quieres ver? No, señor, yo... Porque puede hacer un video así, puede hacer un video así, es lo que usted quiere. No, señor. ¿Qué te crea o qué quiere que haga? ¿Quiere que se la rampe? ¿Quiere que se la pene todas, todas las veces? ¿Qué quiere que haga? El director del GAULA también aseguró que la pena que recibirán estas personas es una de las más altas, ya que el secuestro es considerado uno de los delitos más graves en México, al igual que en Colombia. Me despido para Canal Capital, el canal de Bogotá y su gente, soy Margarita Silva. Muchísimas gracias.